¡Berreo! Cuando Marcela Ortiz dijo tío, ¿quiso decir tío o tío? El año que le hicieron a mi hija, porque la cara se arregla. Vos sos papá, vos sos mamá, vos vas a ser mamá, vos sos papá. Vos todavía no, pero a ver si vas a ser mamá. Vos, Marcelito, tendrás sobrina. ¿Qué? ¿Este pie no será empleado de Silvia Zola? Yo tengo un problema en el trabajo. Tengo una vieja pervertida. Me gustaría que me solucione el problema con su música sonadora. La vieja pervertida, vamos a ver qué nos traen ellos para la canción para el amigo. Ya, la vieja pervertida, me muestra su Lola. La vieja pervertida, me cuenta muchas historias. Me dice que le gusta que le hagan todo el camasutra. Me dice que le gusta que se la pongan en cualquier parte. La vieja pervertida, me gusta la porosa. No, 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 no. Un poquito más light, más light. Sucio. Más de tarde. La vieja pervertida. En la tarde de hoy. Me cuenta mi historia. Se toquetea. Me dice loco, mira, cómo me gusta esta historia. Y yo la miro. Con el pepino... Uy, por un fallo de la corte, Pati, que hoy está entre rejas, podría asumir como diputado. Y por si llega a salir, ya pidió una picada. Perdón, una picana. ¿Y qué sería un examen psiquiatra? ¿Por qué no? ¿Y cómo cree que le daría ese examen psiquiatra? Yo estoy más sano que usted. ¿Y cómo sabe eso? Pero usted cada vez cambia más. Ahora ya defiende a la policía. La diferencia entre usted y yo es que yo no apretaría a nadie ni torturaría a nadie. Bueno, no, eso funciona. Bueno, no, eso funciona. ¡Durín!